¡Suscríbete al canal! ¡Santa Feria! Niña, yo no dudo de tu habilidad De que fuiste astuta, la que más debuta Y siempre disfruta cuando tiene que matar Niña, yo no dudo por tu habilidad Mucho se comenta, nadie lo fomenta Todos ahuyentan cuando se deben llegar Placa, yo no quiero pensar mal de ti Pero tu arrogancia genera distancia Y como tú piensas no puedo pensar así Niña, sé que traes radio en tu interior Por eso no quiero seguir en tu vuelo Es una batalla que no tiene ganador Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta a la hoja y no aleje mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre y vete lejos de aquí Da vuelta a la hoja y no aleje mi amor Da vuelta a la hoja y no le di color Ya me olvidaré de tu tiempo de locura Cuando me insultabas y me reclamabas Que yo era la rata que comía de tu basura Niña, yo no fui el hombre que tú querías Eso no te da confianza pa' ser diva Traiga tu palabra y no toques a mi familia Lo que le pusiste es versatilidad Fuiste venenosa y también celosa La parafilosa que todo puede cortar Y nunca tuviste sensibilidad Dentro de un capullo, sola con tu orgullo Aunque yo fui tuyo nunca me hiciste dudar Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Yo ya me he olvidado de ti Da vuelta a la hoja y no aleje mi amor Yo ya me he olvidado de ti Vive del pasado con pena y dolor Sufre y vete lejos de aquí Da vuelta a la hoja y no aleje mi amor Da vuelta a la hoja y no le di color ¡Cumbia! ¡Vale! ¡Suelo! 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 Gracias por ver el video.